¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Team Hospital, continuamos esta serie que estaba muerta ahí en el canal, que yo la había dejado, no sé por qué lo había dejado, porque este juego me encanta, es un tycoon encima de hospitales, así que no sé por qué la pausé, no sé, no tengo idea, así que vamos a continuar donde la habíamos dejado, misión número 5 creo que es, no me acuerdo exactamente, bastante complicada, ayer la probé en directo, pero perdí, porque el hospital andaba re bien, y de la nada se empezó a trabar, la gente dejó de entrar a las consultas, rarísimo, no tenía idea de qué estaba pasando, creo que hay que ir lento, y hay que tratar de formar a los médicos antes de empezar a hacer salas, así que vamos a ver qué tal sale, estoy en Twitch, voy a estar saludando gente, pedí perdón, Dragon Ball es misericordioso, ya empezaron con Dragon Ball, no sé qué tiene que ver acá, te gusta la enfermera, no, no, lo dejaste porque yo no te garpa, ¿qué dice este muchacho? Recuerdo que no, faltaban baños, dice, no, no sé si baños, bueno, vamos. Vamos, empecemos gente, vamos con una recepción, volvé la serie y les haces a Dragon Ball. Ahí está, dos máquinas de bebidas, dos extintores, dos plantas, dos radiadores, muy bien. Ahí estamos, Dragon Ball puede curar heridas graves de este tipo, Dios mío. A ver, a ver, ¿qué corcho les pasa? Amigos, están todos mal de la cabeza. A ver, voy a tratar de no escupar tanto espacio, voy a tratar de hacerlo acá, a la recepción. Es un juego de un hospital, ¿qué corcho tiene que ver Dragon Ball? ¿Me pueden explicar? Dos, dos, tres. Ahí. Dragon Ball lo ve y lo sabe todo, cura heridas, ¿quién corcho es, amigo? Dale. Vale, y ponen los dinosauritos bailando, eso es lo peor. Bueno, ponemos máquinas de bebida, creo que acá puede ir. No sé si acá, ahí estamos, extintores. El extintor la verdad nunca sirvió para un corcho. Hola Octavio, ¿cómo te va? Ahí, radiadores, las plantas. Ahí está, los extintores los voy a poner. A ver, ahí está, muy bien. Ah, y este lo puse al revés. Ahí. Chuck Norris quiere ser Dragon Ball, los lagartos no son los estudios de doctores. Para mí que el doctor de Pelé no tenga que tener que ver. ¿Qué dice este tipo? Bueno, a ver, para, ¿puedo mover esto acá? Ah, mirá, lo había puesto. Esto me hace perder tiempo. ¡Pero! Ahí. Me mata porque dice banco. ¿Vas a correr a Doctor Siwa? ¿O a Wallman? No importa, yo me entiendo. Muy bien, ahí está, gente. Vamos a empezar a hacer los... centros de consulta. Los voy a hacer acá los dos pegados. En lo más chiquito que se pueda. Ahí. Ahí estamos, nada de nada. Escritorio, archivo, sala. No, pará. Radiador también. Y una planta. Las plantas no sé para qué escorcho las pongo, pero bueno. Archivo. Una silla para que se atienda el men. Radiador. Y la plantita acá atrás para que decore. Perfecto. Muy bien. Ok, vamos por... Con diagnóstico. Consulta. Diagnóstico. Esto creo que es un poco más grande. Innecesariamente grande. Voy a hacer una cosa. Voy a ocupar así, miren. Ahí. Ay, pero no me entra un baño acá, ¿no? No, esta sala es muy grande. Recuerdo que tienes que jugar esto y me hice como 5 o 6 hospitales del tirón. Sí, bueno, me pasó cuando yo empecé a hacer la serie. Hice 4 capítulos de una y lo dejé ahí y ahora lo continúo. Es demasiado. Diagnóstico. Ya fue, voy a hacerlo acá. Muy grande esta sala, amigo. Ok. Pongo la puerta acá. Nada de ventana. ¿Por qué corcho yo le pondría ventana? Radiador. Extintor. Acá para que se saque la ropa a la persona. Acá. Extintor. El radiador. Ahí va. ¿Mi tema es grande mejor? Sí, pero esperá que el espacio es medio acotado. Sí. Ah, ok. Si ponés una estatua de Dragon Byte. ¿Qué dice este muchacho? Por favor. ¿Qué es lo que es esto? Ok. Inflatoterapia. Diagnosis. Psiquiatría. Voy a hacer el de formación, gente. Por más que ustedes no lo crean, esta porquería que es la formación es crucial para el hospital. Ahí está. Eso dijo ella. Esos son genios, Moc. Espero que te lo diga. Ok. Esqueleto. Estantería. Esto creo que no sirve para un... Disunción consulta. No. Planta. Radiador. Puta acá. Ahí. Bien. Michael Scott. Ahí. El otro no lo pongo porque meh. Pero ahí está. Muy bien. Hay que poner ahora lo importante. Ok. Se abrió el hospital. Pero, amigo, no tengo nada para... Ok. Y flatoterapia lo voy a poner acá. Flatoterapia. Ahí está. Muy bien. Me encanta este juego, amigo. En serio. Es muy lindo. Radiador. Extintor. No sé para qué corcho es el extintor. Pero bueno. Bien. El extintor acá. Estoy tomando otra yerba ahora, gente. Vieron que yo antes tomaba la Cruz de Malta. Estoy tomando... Playadito. Que es una yerba de la colonia Libig. Creo que en Corriente. En Entre Ríos. No sé dónde corcho. Bueno. Ok. ¿Te gusta Miguel Vende Rápido? ¿Qué es eso? Bien. Y el hospital no está abierto, ¿no? Aguante playadito. ¡Esa! Aguante la playadito. Che, voy a hacer un gran baño acá. Y listo. Voy a hacer un gran baño. Hola, Joaquín. ¿Cómo te va? Tres. Dos, tres, cuatro, cinco. Aguante mañanita. ¿Es buena la yerba mañanita? La verdad que no la he probado. Cinco baños, gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Ahí están los baños. Bien. ¿Este quién es? Este es el médico psiquiatra. No me interesa psiquiatra. Me interesa un médico. Este cirujano. Mirá, vamos a agarrar este cirujano. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a contratar un par de médicos que se entrenen con él. Este lo voy a tomar. Por ejemplo, este. Ahí estamos. Yo compro playadito porque mi vieja me recomendó. Dice que es buena. La tomé. Y sí, está buena. No tiene mucho polvo. Me gusta más con más palo. Esta no está tan palada, digamos. Este qué es? Este es psiquiatra. Este qué es? Este es investigador. Bueno, esperen que ni empecé. A ver, pará. Ya los leo, gente. Por si alguno me está escribiendo y no los estoy leyendo. Este es un médico común. Lo voy a poner en el diagnóstico. Mate con cacao. No, ni a palo. Michael Fassbender, te lo sigo a los que hacen los títulos en español. ¿Eh? ¿De dónde es eso? Darkos. No, no, no. La verdad que no caí todavía. ¿Te gusta el palo? Dice. Sí. En la yerba, sí. Mejor el té, dice Octavio. Pasa que Octavio, vos sos de Chile. Entonces puedo entender que no. No, no, no sepas por ahí lo que es el mate. O no lo hayas agarrado por ahí costumbre a esto. Pero te aseguro que cuando pruebes el mate. La oferta especial de hoy. Inflante que calas a mitad de presión. ¿Puedo hacer psiquiatra? ¿Puedo hacerlo con el medio? No. Me quedo todo un espacio ahí. Terere. Sí, terere. Mi germo le gusta el terere. Bueno, esto creo que... ¿Por qué? ¿Para? ¿Por qué hay chupo en un hospital de remake? No, amigo, no. ¿Cómo chupo en un hospital? Lo que no entiendo es por qué... A ver. Para que es un asco. ¿Cómo se ve esto? A ver. Para que quedó... Doctor, una psiquiatría, por favor. Para que ni... Ahí. Ahí está. Psiquiatría. Bien. Uno, mío. Un quiropráctico y un psicoanalista. Enfermería, psiquiatría. Se necesita un doctor en medicina general. Farmacia. La farmacia no se le da tanto espacio. Bien. Botiquín. Nada más eso. Sí, voy a poner radiador. Dos plantas. Una papelera. Y ya está. Ahí está el botiquín. El radiador. Las plantas. La papelera. Y la enfermera que tiene que atender ahí. Cómo me gusta este juego. Falta acá. Ok. Me están faltando radiadores en el camino. A ver. Espera. Consultas. Infratoterapia. Sala de investigación. Esto es para el médico este... Para el pelado. Hay que comprar. Esperen que voy a comprar. A ver. Voy a comprar otra instalación. No, no, no. Salí. A ver. Voy a comprar esto. Ahí estamos. Qué vicio, por favor. Es muy lindo este juego, flaco. Es muy lindo este juego. Investigación. Voy a hacerlo acá porque me pide... El tema es que lo que es caro acá es la computadora. Yo no sé si la computadora... Te da, digamos... ¿Ves? Hay uno que es computador... Para, ¿dónde está? Radiador, planta... Escritor, archivo. Investigación. Máquina. Acá falta la computadora. Qué raro. No sé, acá falta la computadora. Archivo. Radiador. Acá falta la computadora. Es raro. Bueno, muy bien. ¿Dónde está el médico investigador? Creo que es este, ¿no? Este es el investigador. Está trabajando en un lado que nada que ver. Bueno, y este mientras les va enseñando a los... A los rancios. Ven. Ahí va aumentando un poco su aptitud. ¿Ven? A ver. Bueno, sofá. Televisión. Mesa de billar. Dos plantas. Radiador. Y listo. Mesa de billar. Sofá. Tele. Dos plantas. Listo. La sala del mate. Exactamente. Exacto. Bien. A ver acá. ¿Qué es esto? No, no tengo... Delicadores. Somnolencia. Enfermedad nueva. Bien. Bueno, voy a agarrar este. Pasa que no lo quiero ahí este tipo. Venía acá a investigar. Y necesito un médico en consulta. No, no, no. No, no. Pará. ¿Qué le pasa a este mouse? Ah, creo que está, eh. A ver. Pasa que están todos los médicos ocupados. Ah, esto es consulta y esto es diagnóstico. No sé qué diferencia hay. A ver, en el juego, digamos. Quirófano. Ok. No, acá voy a hacer una cosa. Acá voy a poner la sala de internación. Doctor, acudad, psiquiatría, por favor. Bien. Lástima que no puedo hacerlo con ahí. ¿Dónde entra esto? ¿Dónde entran las camillas ahí? Tres ventanas. ¿Viste el juego de Epic? Sí, Fallout. Lo puse en... Se necesita esa hermeta. Es la hermeta. Lo puse en... En mi canal. En Discord. Una. Ah, pero no quiero la cama ahí. No quiero la cama ahí. No quiero la cama ahí. Plantas. Papelera. Muy bien. ¿Qué es esto? Ok. Eh... Que esperen el hospital. Don Balvino me dijo que el hospital es genial. Ok. Catarro atípico. La medicina que necesitan. Bueno, aceptamos. Ahora, ¿tengo dos enfermeras o me tengo que pegar un corchazo? No tengo dos enfermeras. Uh, tremenda enfermera. Muy bien. Mi vieja es enfermera y yo. Y lo que veo yo en el hospital es que todos miran hotel y comiendo facturas, dice. Y yo gastando 4.000 en estima hace una semana, dice Agua. Ah, ¿viste? ¿Viste que este juego está bueno? Pacientes con catarro atípico. Pacientes con catarro atípico. ¿Te necesita un médico en implantoterapia? Ok, no tengo médicos trabajados. El tema es que este ya es cirujano. No, este lo voy a poner en una sala de internación. Ya está. Lo que pasa es que me hace doble clic. Ahí está. Basta de enseñar. Listo. Ya están todos los médicos disponibles. Te estoy por favor a ustedes. Ah, gastaste en flat. Uh, qué lástima. Bueno, ya está. La gente puede hacer... Uh, traumatología. Sí, acá todo este espacio está el... Podría poner dos recepciones, eh. Sí, podría poner dos recepciones. A ver, recepción. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una máquina... Dos máquinas de bebidas. Dos radiadores. Dos plantas. Se necesita un doctor de medicina general. A ver si me caminan arriba. Me faltan dos máquinas más. Uh, empiezan a hacer cada acá. Che, ¿y estos tarados? Está enfermer, está enfermer, está enfermer. Ya, 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 ya. Diagnóstico. Ya está. Bueno, ¿este quién es? Este es el super psiquiatra. Bien, el super médico. Ok, ahí se están curando. Bien, parece que los curamos a todos, eh. Creo. Eh, no. No tengo nadie. Primera investigación. Incontinencia. La incontinencia dicen en este juego que es por comer hielo, cubitos de hielo. Si le dice un juego que habla de medicina, yo le creo. Muy bien, ahí está. Perfecto. Bueno, creo que ahora está todo bien. Si de tu mate me fallezco. Ya está muy alto el volumen, me parece. ¿No? Puede ser. Bueno, voy a contratar más vedeles. No sé por qué se le dice vedel. Debe ser en España que se le dice así. No sé qué significará. Es como un conserje, pero nunca escuché en mi vida vedel. Es raro. Muy bien, ahí está. Dos recepcionistas. Bien. Bueno, falta traumatología, che, eh. Laringología. Vamos con trauma. Ahí estamos. Ah, esto es para una, a ver. Listo. ¿Esto quién trabaja? ¿A un médico? ¿O trabaja una, una... Eh... ¿Qué te explica la trabajo? Eh... No sé bien qué trabaja ahí. Aseo, ya tengo información, ya está. Me falta el lado de la lengua. Y no hay más espacio, acá, olvídate. La sala de internación y eso lo voy a hacer por acá. La ringología hacemos acá. La puerta la voy a hacer acá. ¡Peligro! ¡Hay una bomba de palpadura! Bien. Eh... Radiador, extintor, planta papelera. Ahí. Tuqui. Acá tiene que ir un médico. Y... Tenemos para hacer... Psiquiatra ya hice. Me falta el quirófano. El quirófano sí es grande. ¡Ay! No jodamos que... Tiene que ser más ancho. Ay, qué porquería. ¿En serio? No puedes ir a hacer... Bueno, no voy a hacer el quirófano entonces. Pero tengo que abrir otra sala. Diagnóstico, enfermería ya hice. Psiquiatría, consulta. Esta. Y acá podría ser otro baño. No sé qué hacer acá. No, voy a guardar el lugar. Voy a empezar a poner radiadores. Y sí, ya. Porque la gente es media tarada. Ya empezamos con los terremotos. Bien. Bancos. Voy a poner bancos en todos lados. Total. Tuqui, tuqui. No, ayuda a la psiquiatría, por favor. Ya hay máquinas. ¿Cómo rompe las guindas con los terremotos, eh? Hospital Chileno. No tiene sentido, chabón, los terremotos. No veo la lógica. ¿Qué ha curado un médico a la consulta? Está haciendo de médicos, eh? Bien. Radiadores. Bueno, esto sí, voy a poner un montón. México, 85. Ah, en el 85 hubo un terremoto. Ok. Está muerta de frío. Desactivamos de chile. Listo, plantas. Doctor, no hay una psiquiatría. Yo tengo un montón de BDLs. Bienvenido. Vas por el BDLs. Ahí va. Hola, Jalkeisi. ¿Cómo te va, che? ¿Todo tranquilo? Bien. Medicamento para hemorroides tengo ahora. Lo que necesito yo es hacer un quirof... Ah, rayos X, cardiología. Voy a ser el cardiólogo. Ahí está. El tema es que no sé cuánto sale un cardiólogo. Porque la máquina es lo caro. Cardiología, pantalla... ¿Algo más se puede comprar? Voy a comprar alrededor la planta, la papelera y la gente. Voy a poner acá el descintor. Acá el radiador, acá la planta y la papelera. Tengo unos médicos a la consulta. Muy bien. Necesitamos más médicos, gente. Estoy quedando corto de médicos. Son todos rancios, los médicos. Pasa que son todos para entrenar. Así que voy a agarrar uno de estos. Los voy a meter acá. Voy a contratar rancios. Pará. Vi un psiquiatra o me imagino eso. Ah, ya hay psiquiatra. Voy a hacer... Ahí está. Voy a contratar más médicos. Muy bien. Mi mujer está re enganchada a este gameplay. Ah, le gusta el... Y compral el 2-Point Hospital. Es muy... O compral este. Este no es un juego tan caro. El 2-Point le va a encantar. Después hay otro juego que les voy a mostrar. Que se llama Project Hospital. Pero ese es un Dwarf Fortress. O sea... Es un juego de hospitales. Pero que usan médicos. Lo leí en Reddit. Usan médicos. Para jugar. Imaginate lo que es ese juego. Pero es tremendo. Es buenísimo. Comprálo vos que están en dólares. Bueno, dale. Ahora te lo mando. No sé cuánto estará él. Me gusta verme... A gente que está en hospital. Pero yo no puedo gestionar mi vida. ¿Cómo que no? Tenés un pibe. Tenés al Smoke. Porque no tiene nombre. Se llama pibe. De hecho el documento yo vi. Dices pibe. Vendé un riñón. Y sí. Únicamente me queda. Bueno, a ver. Rayos IPs. A ver. Ah, no entra acá. Yo soy el que le gestiona la vida. Bueno, muy bien. Esperen que voy a hacer baños acá. O dos farmacias. No, ni apalogo baños. Ahí estamos. Che. Este rancio de este cardiólogo. Pará. Tengo muchos eventos que no estoy leyendo. Uno, dos. Ay, joder. Bueno, me queda así el baño. ¡Qué horrible baño! Está un dólar en GOG. Ah, claro. Está en oferta este. Sí, es bastante baratito. ¿Qué iba a ver este? ¿Qué hace dando vueltas? A ver, pasa que no hay requerimiento. Para. ¿Y estos por qué no se atienden? Ah, habría que hacer más de estos. Claro, yo estoy... Habría que hacer más consultas, me parece. Creo que estoy durmiendo con consultas. Eso es lo que me llena de gente del hospital. Me parece que ese es el problema. ¿Por qué la nave del ministerio en el hospital? Ok, viene el ministerio de sanidad. Este es el problema, gente. Este es el problema. Voy a hacer varios de consulta. Bien, voy a hacer varios. Es modo que esperá. A ver si cae los sorotones navideños. Yo ahora me fico cuánto está ahí. Voy a mandarlo bien. De este, del team hospital. No sé si está en este. No me acuerdo. Bien. Diagnóstico. No sé qué corcho hará el diagnóstico. No sé si se hará lo mismo. No tengo idea. Yo creo que sí. Listo. Y le voy a hacer una farmacia acá. Farmacia. Porque siempre que vos haces esto. Pinta esto. No, me pone nervioso este juego. Me gusta verlo. Dice. Yo estoy aquí por las enfermeras. Dice. Pero si las enfermeras son cualquier cosa. Muy bien. Ahí está. Bueno. Tengo tres médicos preparándose. Así que. Es esperar esto. Este es un funcionario del gobierno. Después voy a decorar esa zona. Yo quiero el programa que te cambie la imagen en el fondo. Se llama Wallpaper en Shine. Es como la gente que venía por la taberná de Ysar. Bien. ¿Cómo viene esto? Enfermeras tengo. Pedeles. Deberíamos contratar otro. Médicos tengo. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos eructos? Dos píxeles de enfermera. Ay, las enfermeras estas son una parquerea. Aprovecho. No, pero yo no fui. No, son todos rancos. Bueno, esperá que se preparen estos. ¿Ya está? ¿Listo? Yo no me vengo a la consulta. Tampoco. No, más o menos. Bueno, acá tengo un montón de consultas. Vamos a empezar a comprar. 6, 7, 8, 2 bebidas, 2 extintores, 3 radiadores. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Y el que queda no. Se necesita una enfermera en farmacia. Ahí. Extintores. Radiadores. Ah, no queda espacio por esto. Vamos a ver. ¿Qué hice? Ahí está. Muy bien. Ok. 4 personas de pacientes cabezudos. Sí, son para... No, no tengo. Un hospital villero, parece. Y yo te acostumbré a ver así los hospitales. Va. Ahora ya no, no voy. A público hace mucho no voy. Igual al... Che, viste que el chel si quiere comprar al madre, llamarlo al madre. Radiadores personal. Pacientes cabezudos. Ok. ¿Y los cabezudos? Ah, están allá. Bueno, acá podríamos hacer... Esto que me gusta hacer a mí. 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos así. Doctor, juda a la psiquiatría, por favor. Muy bien. Ah, sí. Pensé que sí te parece un hospital villero. Che, tengo muy poco médico. Y estos se aprenden re lentos. Son re nabos. Y este es un genio. O sea, debería enseñarles rápido. No sé si hacer algo en esta sala ayudaría a que esto vaya más rápido. La estantería y eso. Che, este médico está cansado. Ay, no jodamos. En Project Hospital está. Hay un DLC incluso del COVID. Después se los voy a mostrar en Project Hospital. Seguramente después de todos los viejos, no habrán visto jugarlo. Pero... Ese juego los va a enamorar, pero... Es difícil. Ya estoy tomando mate solo. Lo que pasa es que hoy saben que me cocino hoy... Fideos a la Paris 100. Pero los fideos no eran fideos normales. Sian fideos de... Kale. El repollo japonés. Muy rico, eh. Cáncer de huevo. ¿Y cómo es eso? Bueno, me falta un quirófano. No, Kale. No Kale. No, este tipo. Encima que es antienano. Y el otro salta. No sé que el otro me ponen... Kale. No, ¿cómo Kale? Hola, Neorretro. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás, che? Quirófano. Me falta el quirófano. Ay, me falta esto. Ichipato, Taflita. No, no estaba mi mujer. No, no. Está en día de actividad religiosa, así que no está. Ay, qué caca. Mirá, ahí recién entras. Qué bosta es. Bien. Cobré. Es difícil el proyecto. Hospital. Sí. En contra. Porque es un juego de... De gestión de hospital, pero es bastante hardcore. Bueno. A ver, ¿qué corcho compro? Radiadores ya puse. Plantas también. Bueno, ya está. Nos falta liberar a estos médicos. Y yo también. Ni se dividiría la mañana. Ella se quedó todo el día. Ay, qué tarado. Lo seleccioné. Che, van re lento. Me parece que cuanta más gente le pones, más lento va. El tema es que me gustaría... Mirá, este ya es cirujano. Me gustaría comprar más ítems para la sala. El tema es que no sé cómo corcho. Bueno. Sí, el proyecto de Lúpiter es re serio. No, no tiene nada de gilada. ¿Caminaste mucho? Sí. Sí, bastante. Encima bajó el sol. Hoy caminé muy poco. Hoy todo bien. Mi religión, pero me estaba matando el sol. Me volví antes. Mi mujer no. Bueno, mi mujer se quedó en la casa de una amiga de ella. Que se juntaron varios. Comieron, almorzaron y salieron de nuevo a la tarde. Yo no salí. Bueno, muy bien. ¿Qué son esas campanitas? A ver. Ok. Bueno, si no sabemos qué tiene. Che, el que investiga, está investigando. Bueno. ¿Era de lo que hace volar a la gente? Sí, sí, sí. Sí, periódico. Pero salgo solo los sábados porque no puedo otros días. No puedo. Lamentablemente yo termino de trabajar a las 6 de la tarde y las salidas son a las 6 y yo no puedo salir. Podría, pero me tendría que ocupar un poco antes. Me da un poco de miedo que me digan, che, estás. Entonces. Doctor, acude inmediatamente a Cardiología. Qué raro esto. ¿Y los médicos dónde corchos están? Se fueron. A ver, para ahí. ¿Estos ya están? Están casi listos para alargarlos, eh. Casi. Este ya casi está. Es cirujano, mirá. Pero yo esperaría un poco más. Ok. Che, los que están en el cortador de lengua. Bueno, ya. Podríamos hacer más baños, ¿no? Igual la gente ya no es tan estúpida. No va al baño como si fuese... Sabes que me falta acá la computadora. Acá está el ordenador. Creo que esta computadora lo que te ayuda es a... Cuando tenés un caso que no conoces, lo haces acá. ¿Se podía guardar? Sí, sí. De hecho voy a hacerlo ahora. Salvar. Partida 6. Ahí va. Muy bien. Ahí se guardó. Tome. Bien. Tendría que poner radiadores acá. Pero no. Vamos a esperar que estos médicos salgan. Amigo, estos médicos salen y me salvan la partida. Te juro. Pero no los puedo alargar así. Bueno, ya los podía alargar, eh. Te digo que ya estoy para alargarlos. Están bastante bien. El tema es que cuanto más habilidad tengan, mejor. Prefiero esperar, perder un poco de reputación y después... ...dentar una curación. Te necesito un doctor en medicina general. Ven que cuando puse el ordenador me habilitó nuevas cosas. Y claramente... Eso me da cosas nuevas. Ok, esto no. De hecho, voy a ver si puedo... ¡Alerta! ¡Ya salió un terremoto! No, no, no. Salí, salí. ¿Qué corcho? ¿Qué corcho pasa? No, no, no. Quiero... Cardiología. Pero, amigo... ¿Qué pasó? ¿Qué corcho pasó? ¿Por qué se borró cardiología? ¿En qué momento la borré? Atención, peligro de terremoto. ¡Pará con el terremoto! Doctor, escudad, psiquiatría, por favor. ¿Qué mecánica tan estúpida, amigo? Pantalla, pintor... A ver... Hay una cuestión de investigación. Tenés razón. Tu canel, creo que es. Me olvidé. Era esto. Doctor, escudad, psiquiatría, por favor. Doctor, escudad, psiquiatría, por favor. ¿Qué iba a hacer? Si te vas a Chile... Doctor, sacuda inmediatamente a cardiología. No. Necesito médicos. Ay, Dios. Lo podría alargar acá. Lo podría alargar ahí. Vamos a empezar a alargar, gente. Vamos a empezar a alargar porque ya creo que ya es demasiado. Tengo que hacer un quirófano. Che, los médicos que estaban... A ver... Creo que ya estoy, ¿eh? ¿Tenés plata? Sí, tengo 22.000 y algo. Creo que ahí los puede alargar, los médicos. Se necesita una enfermera en esta armadía. Ok, necesito un enfermero urgente. Oh, son malísimas las cosas. Se necesita una enfermera en la enfermería. A ver... Pero, amigo, voy a poner una enfermera. Bueno, soy el mejor hospital, etc. ¿Y qué pasó con la enfermera que tenía en el mouse? ¡Ah, y se borró! Dale, ¿qué es eso? Che, ¿y acá quién trabaja? Yo voy a tener que contratar a la rancia esta. A ver... Se necesita un doctor en medicina general. Listo, ahí está. Ahí tenemos todos los médicos laburando. Voy a hacer una sala de... El Project Hospital es una locura. Desde enfermedades que son reales hasta el diseño de habitaciones hiperrealistas. Exactamente, los cartelitos, todo. El Project Hospital es para hardcore. Después lo vamos a ver si quieren. He jugado muy... He jugado bastante. Pero es muy complicado ese juego. Pero bueno, si te gustan los hospitales... Bueno, voy a hacer la sala de descanso acá. Voy a hacer la sala de descanso. Voy a poner más cosas. Ahí. Plantas. Listo. Sala de descanso. ¿Qué acorda un médico a la consulta? Sí, Project Hospital es para hardcore. Bueno, la gente se queja del frío. ¿Me estás cargando? Si acabo... Tengo la calefacción al mango. Bueno, yo... Tengo más que aumentar esto. Me aumenta los gastos. Ese es el problema. Muy bien, ahí está. Listo. Creo que ahí estamos, eh. Tengo 10.000 médicos por todos lados. Me acuerdo que la sala de descanso es una locura. Como de las tutoriales te perdecís. Doctor, acuda inmediatamente a cardiología. Pero es tremendo juego, eh. No se necesita una enfermedad de la pandemia. Nadie usa barbijo. No, no era mainstream. ¿Cómo me molestaba el barbijo? Te juro. Era una medida necesaria. Pero te juro que el barbijo me molestaba. Bueno, hay que comprar otra sala, gente. Porque no me entra más. Vamos a comprar acá. Y acá hacemos la sala de rayos X. Ok. ¿Tengo más BDL? Sí, tengo. Ok, este es bueno. Siempre llorando. ¿Qué? ¿Por las barbijo? Si dije que no me gusta. ¿Tan grande la sala de rayos X? ¿Qué voy a meter acá? Eh... Rayos X. Ahí. Es enorme. Eso dijo ella. Eh... Ahí está. Bueno, y acá podría poner sala de consulta. ¿Seguro me vengo a la consulta? No, ¿qué pongo acá? Lo que pasa es que... Iba a poner psiquiatra. ¿Para qué pongo? Ah, quirófano. Quirófano. No, es un chiste que si no viste de office no va a entender. Se necesita un doctor en medicina general. Ok, máquina de rayos. Mesa. Papelera. Máquina de rayos. La cosa donde te operan. El lavabo. La pantalla. Y la papelera. Se necesita un médico en implantoterapia. Nah, no sé si eso se puede. Tengo médicos más o menos buenos. Son todos para formar. Son todos para formar. Bien. Bueno, voy a poner acá bancos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un dos. Un dos. Un dos. Un dos. Bien. Se necesita un médico en la aricología. Uno. Dos. Dos. Dos tintores. Se necesitan dos cirujanos en el quirófano. Bueno, cirujanos tenemos. Así que no deberían de chillar. Se necesitan dos cirujanos en el quirófano. Ahí está. Bueno, ahí va un cirujano. No sé si me dan todos los médicos para todas las salas. Es el tema. Doctor Caio en la sala de un je... Hola, ¿cómo te va, Jacob? ¿Cómo, Doctor Caio? Tenemos que poner estos médicos. Son todos malos. Tengo que entrenarlos. Dragonbite en herpetología. Petología. Dragonbite. Bueno, va bien el hospital. Va bien el hospital. Bien. El hospital de Dragonbite es mejor. ¿Qué dice este tipo? ¿Quién es Dragonbite? Digo, dale. ¿Quién corcho? Es un rancio que no hizo nada en su vida. Che, pará. ¿Por qué hay dos cirujanos sin un médico operar? Toma el Pepe. Vale, corté. Bueno, hay médico en todos lados. Estoy contento. Hay pacientes de pie que se sienten. Sentate, amigo. Estás lleno de sillo. Hay viejos de saco amarillo. Y sí, hay pocos sprites de personitas. Sí, el modo médico de Project Hospital es una locura. Por eso te digo, en Reddit he visto médicos que juegan con ese juego. Que son médicos o estudiantes y juegan a eso. Y yo digo, dale, flaco. Campeón de la bomba y todos los necesitamos. Ah, mirá, lo estaba operando. Ah, no tiene animación de nada. Ahí lo están cosiendo. Ahí. ¿Qué es esto? Un Fernando, el Sniper del Rey. Ah, decide. ¿Está en traste? ¿Qué onda? ¿Se le vio las nalgas? Bueno, muy bien. Bueno, va bien el hospital, gente. Tiene una reputación un poco baja y no sé por qué. Porque no hay nada que te... No hay una estadística que te diga por qué tiene baja la reputación. Y todos los médicos que quedan son todos para formar, lamentablemente. Y no quiero gastar un médico así tan grosso para... Le falta la estatua de Dragon Bite. Dragon Bite me curó de fatiga. Yo confío. Están todos enfermos, amigo. Ahí está el chango, mirá. Menos mal que está el chango. Bueno, hay una rata corriendo. ¿Qué es eso? Personas con incontinencia. Tenés el equipo y el personal calificados. Dale. ¿Qué es eso? ¿Cueve? Bueno, muy bien. Necesito un médico y alguien que los forme, chabón. Urgente. Acá las consultas están... Ok, medio llenas. Avisión personal. Pacientes con incontinencia. ¿Dónde están los de incontinencia? Ah, voy a dejar acá de los... ¿Este? ¿Qué es esto? Esto es la sed. Calor que tiene. Dar de alta. Satisfacción. Ah, se opera la incontinencia. Ahí están operando. Se le ve el traste, amigos. Verá. ¿Se le...? Ahí lo van a curar. ¿Tu hospital no tiene área COVID? No, no. Es el Project Hospital que se los voy a mostrar ahora. Hablando de Chang'o, a él le gustó un montón el Project Hospital cuando yo jugaba. Lo que pasa es que es un juego... Uff. Bueno, muy bien. Hay un solo paciente con incontinencia. Doble recepción. No hay casi gente. ¿Hay para hacer publicidad? El hospital no, ¿no? Quiero repasar un poco esto. Voy a aumentar un poco el precio. No, vamos a dejarlo ahí. No quiero ser girado. ¿Cuándo un Project Hospital es el Chang'o? Y ahora si querés lo vemos. Dragon Balls juega el Project Hospital y gana, dice. ¿Qué dice? Se necesita un médico en implantoterapia. Tus máquinas se caen a pedazos. Doctor, una psiquiatría, por favor. Voy a seguir contratando esto. Ahí está. Este seguro es de casero, dice. Ah, por el estudiante de casero. Yo por tanto, jugar en el hospital real. No, no, no. Ah, vos sos seguro en un hospital, ¿no, Darko? ¿Dónde corcho estás ahora? Igual me dijiste que estabas en la oficina. No hacen el quirófano. Ok. Che, necesito más médicos, eh. El tema es que son todos malísimos los médicos esto. Se necesita una enfermera en la farmacia. Planta en todas las habitaciones y extra. Sí, es lo que estoy tratando de hacer. Pero en todos lados estoy poniendo planta. Chiquiatría, por favor. En todos lados estoy poniendo planta. Acá está ahí. Acá está ahí. Acá, otra. Una, dos, tres. Se me cambió el idioma, dice el chango. Una enfermedad, traumatología, por favor. Tiene paciente cada tanto. Ah, por la diabetes, Darko. Uh, tienes que cuidarte un montón, chabón. Bueno, va bien esto, eh. Ok, salvé la persona. Me dio una prima. Perfecto. Che, ¿esto es un símbolo austríaco antiguo? Parece. Bueno, hay médicos en todos lados. En la investigación creo que ya no hay más porque ya investigamos todo. Se puso un vértigo. Uh, este del oído es eso. Bueno, ahí se mete el tipo. Che, limpien la lata esa. Está lleno de tipos que limpian y no... Ah, mirá. El síndrome del rey te lo cura el psiquiatra, mirá. Ahí está. Bien. Incrementa tu hospital en 120.000. Ok, el valor total. El valor total creo que se ve... Ah, tengo poco, eh. Nivel de calor de la gente de tu hospital. Ah. Bien, 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 bien. Entiendo. Ahí está. ¿Querés calor? Ahí tenés. Ok. Ok. Ahí voy entendiendo. Criterios para ganar. Me falta un poco. Esto ya llegué. Curada 200, me falta un poco. Y tu hospital ya está. Perfecto. Y este hospital azul es el que tiene toda la población hospitalaria. No sé cómo hacer para que suba. Doctor, no. Ahí tira. A ver. Esto. No, esto es no. Y se tira. No, está bien. Bueno, muy bien. Gráficos. ¿Qué tiene esto? Bombas en otros hospitales. Bueno, perfecto. El hospital va bien. Es cuestión de que venga la gente. El tema es que no sé qué más aumentar. Ok, la calefacción sube un poco más. Y yo la subo más. Está al mango la calefacción. ¿Qué hago? Pongo más radiadores. Ya fue. Pero el tema es que cada radiador me gusta más. Radiador en el quirófano no debería haber. Pero bueno. Lo pongo porque... Ok, acá hay radiadores. Ahí está. Acá también hay. Y acá voy a hacer así. Bien. Voy a comprar dos más. Ahí va. Bueno, ahora todo el mundo tiene que estar refrigerado. Va, refrigerado no. Lo otro. Calefaccionado. A ver si me alcanza. Ahí está. Estamos todos en verde. Bueno, hay pocas personas que... Siguen teniendo frío, amigos. Pero si el hospital está reabarrotado de radiadores. ¿Qué más quieren? Hay poca gente. Se necesita una enfermedad. Ahí es más infecible. Sí, es una enfermedad. Se necesita enfermedad. Invisibilitis. Mira, ahí lo dice. Costillas de mágine de gordo. Mirá. ¡Alela! ¡Mirá que fue un terremoto! ¡Uy! ¡Mirá que fue un terremoto! Tiene frío porque es hospital y sos del madro. ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Los tipos que hacen? Cocina. ¿Me agas? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde vienen? Dale con el terremoto. Prato, pará. ¿Pero amigo? ¿Lo parió? ¡Chiles! Acá también. ¿Qué es? ¿Qué es la riñanitis? Me gustaría saberlo. Pero no me lo dice. Ahí le pago más sueldo. Hay que evitar que los médicos se vayan. Porque el hospital está en medio de la villa del mercado. ¡Uy! ¡Qué cantidad de gen! ¿Quién los atiende? ¿Por qué? Che, y el psiquiatra que estaba acá. ¡Ah! El psiquiatra los tiene que atender. ¿Qué corcho es la riñanitis? Ahí se curó, ¿eh? ¿Ese señor que recibe una gente parada no se cansa? ¿Cuánto va a ser rápido? Cirujano y psiquiatra es monstruo. Ok, me falta poquito. ¿Saben que el otro día me compré donas? Pero... Tengo un uso de leche adentro. Y yo con un uso de leche. 960 acá se tiene psiquiatría. Ahí está. ¿Mandá a los viejos a hacer cola al pan? Sí, ahí ya no vienen más. Bueno, ahí curamos a todos los que tienen riñanitis. ¿Qué corcho es ese? Bueno, ya está. Bueno, el hospital está bastante bien. Me encanta cuando le explota la cabeza con la guz. Muy falso. ¿Qué más gracias por la factura si tomando mate sin hacer nada? Las donas van como piña, pero con el uso de leche. Tenía el uso de leche adentro y no me gustaba. Porque yo el uso de leche a mí me gusta, pero... Soy muy en la próxima que se empalaga muy rápido. Uh, está rota la máquina. Y la verdad que... Uh... Y la verdad que no me... Donas de Carrefour, salada. No, no. Bueno, bagel. El bagel era donas salada. Ah, y para comprar bagel, lo podré rellenar con jamón y queso. Pero no, me compré donas. Las glaciadas con... No, no venía de Saturno. No, la dona salada es el bagel, Smoke. El más que donas salada, no sé, dice. Las donas son fritas y con grasas y no nada. Sí, bueno, por eso. Pero... Tenía chispitas y el baño de glaciado rosa. Pero tenés leche adentro. La verdad que... El uso de leche a mí no me copa tanto, viste. Soy medio asqueroso. Ah, ¿puedo cambiar las prioridades de los vedeles? Che, vi eso donde lo pongo. A ver. Cuidar detalles. Pagar un plus a la persona. Subir el sueldo. ¿Dónde veo eso yo? Se necesita enfermería. Andate de Argentina. No, apóstala. Donas saladas son los bagels. Eso, se come ensalada más que nada. Y rellenos con alba. Como si fuese un chánduiz. El bagel solo es medio... Un pan. Bueno. No los dulce le... No, me gusta pero... A ver, recordate que no como dulce. Me da asco el azúcar. Entonces cuando como algo dulce. Tiene que ser recontra. Suave. Porque... Medialunas saladas. Los croissants son medialunas saladas. Son para rellenar con jamón y queso. O las medialunas de grasa. La semana que viene se inaugura los primeros burgerquines. Rellenos con el azúcar. Azúcar no puedo. No, ya sé. Pero yo le estoy hablando a Smoke. Ok. Bueno, vamos bien. Queda a esperar, gente. Literalmente. Bueno. Dice que hay que asegurarse que el hospital funcione. Donas con katsu. Dice. No, ¿qué dice este muchacho? Con jalapeños. ¿Saben que la planta de jalapeños que tenía se murió? Duran un año... Casi dos duran. Y se mueren. Pero me dio jalapeño morir. Sigo teniendo en el freezer. Los congelo. ¿Qué hamburguesa me recomendás? El stacker... El stacker cuádruple, Joaquín. Pero no sé si... Es caro. A mí me gusta el stacker. Porque burgerquines suele ser una hamburguesa bastante seca. Y por eso lo compro con... Por eso lo compro con... Con salsa stacker. El whooper. El whooper es la hamburguesa... Es el Big Mac, básicamente. Porque el whooper tiene lechuga, tomate. A mí me gusta no más carne y queso. Y salsa. Así que nada. La verdad que el jalapeño... Acaba de matar al primer paciente. ¿Cómo matarlo? El que sí se murió. No, amigo. Pero se murió. Pero de nada se murió. O sea que... Whooper es tipo tierra-agua y come... T4 de planta. Ah, no. Pero ese whooper no... No. Bueno, bien. Se me acaba de morir una persona. Doctor, una psiquiatría. Sí, ya sé. Mata sano. No, pero Burger King, Doctor Siv. No, no. Está drogado el Doctor Siv. Como siempre. Está drogado. Che, va bien el hospital. Dale. Se necesitan los cercanos en el quirófano. No. Fracturas óseas. Bueno. Dale. Espero cumplir. Bueno. No tengo. ¿Qué? Hay un Pokémon que me da mucha ronca que usa mi cuñado y la novia. Miran. Que es Pachirisu y el otro. ¿Cómo era? Pilus. Pilus. ¿Cómo era? El Pachirisu y después está el otro. No me acuerdo el nombre. Y están todo el día poniendo esos Pokémoncitos como que son ellos dos y me van a matar los dos. ¿Qué es el reloj? Este reloj es por un evento. Todo esto que tiene la alarma en la cabeza son de evento. Tengo que curarlos rápido. Es cara la medicina general. Aguante sin signo. Es sin signo. Qué bronca. Matalo. ¿Cuál era el nombre del otro? ¿Es ese? Pachirisu es el representante celeste y después está el otro. No me sale el nombre. Y yo para su aniversario, cuando se pusieron de novio, le puse... Le regalé un portazube con un Pichu. Aguante Vaporio. No, qué Vaporio. No, el precio se queda ahí. Olvidate. No llego ni a palo a curarlos. Vaporio sigue para rastear. No, Vaporio no. Me gustaba cuando era chico Vaporio. Después voy. ¿Qué hace la rancia? ¿Se fue? Ok. ¿El mayor de los ricachones ha expresado su deseo de evitar el... Ok, sí. ¿Se llama así el mayor de los ricachones? Ah, Dios. Es pura joda este juego. ¿Qué dice? Son animales, amigo. Los pokefílicos están enfermos, amigo. Porque son animales. O sea, no llegué a curar a todos, pero curé bastante. Hola, Antork. ¿Mate a otro? Ay, flaco. ¿Pero por qué se están muriendo? ¿Viste a ti de baño? Y hay un baño acá. Son como animales... Ay, amigo. ¿Te entiendo? No, tampoco entendería. Gottitel. Lilligant. Esos que tienen forma antropomorfa. Gardevoir. ¿Quién más? Mr. Mime. Tampoco, amigo. Son animales. El mono es antropomórfico también. Gilo de 3.000. Bueno, a ver. ¿Cómo va el hospital? Ay, otra vez la madre. Cayo de Tente. No, pero es así. Miltank. No, no jodamos. Papero no es antropomorfo. A eso voy. Cuidado. Preferencia de adivinio en el edificio. Che, ¿cómo va el hospital? No puede ser que siga habiendo solicitudes radiadores. Si todo el maldito hospital está cargado de radiadores. Recibo de calefacción. 18 matafuegos. 34 plantas. Doctor, acuda inmediatamente. Ángel Wumón. Claro, exactamente. Eso es otra cosa. No, pero no sé. Raro eso. Porque primero es un animalito. Tienes más ciencias para morir. Sí, bueno. Pero dejame entender por qué corcho. ¿Cómo viene el tema de la victoria? A ver. Voy a bajar un poco el coste. ¿Dónde estaba la barrita que me medía? Otro que se actualiza en un montón de Pokémon es ese que se transforma como en un dragona y rosa que evoluciona en un pescado. No me acuerdo el nombre ahora. Que también, flaco, dale. Es una serpiente. ¿Qué te pasa, amigo? Salí a la calle. Por favor. Te entiendo que te guste, no sé, Bulma. No sé, ¿viste? Pero... Pokémon. Digo, no te pedí de sentido, nada. ¿Nivy? No, no es Nivy, no. Es un Pokémon rosa que es como un dragona y rosa que evoluciona en un pez. No me acuerdo el nombre. No me acuerdo. Che, vengan a contratar a un médico rancio. Mielotic, exactamente. Ligiarado, no. La serpiente que se cura, exactamente, sí, Mielotic, sí. Exactamente, sí. Ay, Dios. No, también está... ¿Cómo se llama? Nefasteado por la comunidad. ¿Qué es? Intentar una curación. Se necesita una enfermera en farmacia. Che, la sala de diagnóstico no tiene... No tiene médico. Se necesita una enfermera en farmacia. Primarina. Uh, ¿sabes que no me acuerdo cuál es Primarina? Busca Mioscarada. A ver. Mioscarada, por favor. Uff. Amigo, ya de verlo, ya... Doctor, no, 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 no. No, no, no. No, pará. ¿Qué fue eso? Che, ¿cuándo voy a ganar? Pará, porque no me dice... ¿Cómo se llama el otro? Primarina. Hay cosas que no me acuerdo. No, no vi Primarina. ¿Qué juro a un médico a la consulta? Bueno, acá tenés que hacer un poco más de esfuerzo. No, 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 no. No, 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 no. Pero, pero, ¿me Uscarada? Fuiste vos. No, no fui yo. Tenés que hacer un poco de fuerza, Felipe. No, 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 no. No, 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 no. Che, ¿cómo viene la victoria del juego? Porque no me está diciendo un... Corcho, eh. ¿Cómo viene la victoria? Lo pune. Está, lo pune sí. Pero, amigo, no entiendo. ¿Cómo Corcho te puede gustar? Va, te puede despertar cosas un Pokémon. Ok. Che, la temperatura. Hola, Lujera, ¿cómo te va? Los que no nos enfermamos los saludan. ¿Eso es un insulto para Ravenfort? Yo te banco, dice el percibe. No, no. Ah, no sé. A mí me gusta Pokémon, Don o Maya, qué sé yo. No, mentira. No me gustan. En el sentido de que... Igual es menos funable que decir que me gusta un... Un conejo. Sí, no. No, 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 no. Pero no en ese sentido. Alerta, ya me asustí un terremoto. No, eso no en ese sentido. Che, ¿cuándo voy a ganar este hospital, loco? Dale, ¿cuándo? Fuiste. No, ando perdiendo ese sentido. Si a mí me... Si a mí me tiene que gustar un personaje de Pokémon, elijo eso. ¿Qué sé yo? No voy a elegir... No voy a elegir un Pokémon Vaporeon Blanco. ¿Qué es eso? Este terremoto me tiene en los huevos. Bueno, ¿qué se rompió? Igual, pará, amigo. No puede ser. ¿Dónde estaba esa barra que yo vi que te dice cuánto te falta para ganar? La perdí. A ver. Estos son los préstamos. Funando en Twitter. Sí, la verdad que sí. ¿Qué corcho está esa estadística que vi? Ah, acá está. ¿Qué me falta? Ah, me faltan ocho pacientes curar y ya gano. Ok. Me faltan ocho pacientes más. Pero, amigo, dale. Hace diez años tiene... Dale. Vale. Bueno, no importa. A ver. Hay que curar diez personas más y ya está, eh. ¿Hay que reparar esto? ¿Qué onda? Vení acá, infeliz. Repará. ¿Qué tiene calor? Ahí lo reparo. Bueno. Pero ese es el tema con Pokémon, amigo. No tiene sentido. Son como animales reimaginados. Ah, hay cosas que no. Gotinel no me parece un animal. Me parece una... No sé. Un espíritu. Le va afunado. Igual. ¿Qué lo parió? Che, me encanta porque la bola de billar se mueve en... Ocho personas más y ganamos, eh. Los labertos tipo gotilla, no. No, esa por qué. Los scally, no. Tampoco lo entiendo. Es horrible. ¿Alguna vez tocaron una guana o una labertista? Gente, son... Literalmente, las iguanas, las lagartijas son bichos duros, fríos. Es un asco, no entiendo. No entiendo. El terremoto se llevó a la barra. ¿Cuál? Síndrome del Raising. Last stream. No son fríos. Son cálidos al tracto, los reptiles. Me refiero a frío de un animal que no tiene ningún tipo de... No te causa nada. No es como un gato que tiene amor por uno, un perro. El animal, la iguana es un bicho. Está hablando mal de Dragon Quest. Bueno, creo que curo a estos y ya gano, eh. Disculpa de ustedes. Te juro a un médico a la consulta. Hola Barlo, ¿cómo te va? Bienvenido. Chuy de siniestra. Ah, bien. Ahí va. Dale. Atendés a esta estúpida primero, no me jodas. Ah, porque había dos adelante. Todo bien Barlo. La iguana y los dragones barbudos con su magna presencia para adorarlos, dice. Entiendo que te gusten, pero yo la verdad que yo vivo en Baldur's Gate. Y me parece que una mujer la agarra, una Joan Tee, y no le voy a dar bola ni a Pablo. Bien, un paciente más y ganamos. Perfecto. El mayor de los picachones. Voy a guardar acá. Partida 1. Ahí está. Estoy tranquilo, Barlo. Un médico más y un paciente más. Pasa que estos son de 20. Pero una tortuga no es un reptil. ¿Es un reptil o es un quelonio? ¿Cuenta como reptil la tortuga? Che, muchachos, ¿y se arreglan esto? Tengo una sola sala de cicatrías. Porque tengo un solo psiquiatra. Creo que tengo dos, no creo. Es un reptil. Pero es un quelonio. A mí me encantan las nutrias. Uy, se murieron, no. Tres se murieron. Pará. Se murieron tres tipos de una. Se murieron tres tipos de una. ¿Qué le falta? ¿Ya gané? Dos, once. Gané. 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 O sea, ¿qué más me falta? ¿Dónde está el botón para ver qué me falta? A ver, al menos sé qué más me falta. No sé qué más me falta, sinceramente. Los carpinchos son lindos. No sé qué más me falta. No sé qué más me falta. Porque ya gané todo. ¿Dónde veo los objetivos? ¿Dónde está un médico en itlatoterapia? No. Pero si es el juego, no, pues si no Llega Ya gané, no sé qué más me dice esto No sé qué más pide Sinceramente, ya gané ¿Será esperar? No, Morgan, no, no No sé, se... ¿En serio que estoy...? Deje pedirle perdón a DragonBike Llegar a fin de año Ah, gracias, Don Canel Pedíle perdón a DragonBike ¿Qué dice este muchacho? Mirá, estamos en la misma fecha Mirá, 23 de diciembre Una hora y media Uff Bueno Le di perdón No, me acabo de pedir Dios mío Che, alto hospital me mandé Aparecer a Ran for a curarse su consternación Bien Y hemos ganado El de DragonBike es más lindo Dice En el ministerio estamos impresionados por tu capacidad como director de hospital Eres sin duda una persona valiosa para el departamento de sanidad Pero creemos que preferirías un trabajo más cualificado Recibirías un sueldo de 135.000 si bien la edición es tuya ¿Te interesaría trabajar en el hospital Villaúlcera? Sí Bien Siguiente misión Excelente Bien, voy a guardar la partida igual Ingresos de 20.000 y valor de 140.000 el hospital Es un montonazo eso Vamos a guardar la partida En partida 3 Y vamos a dejar por acá este capítulo Gente, espero que les haya gustado Project Hospital Team Hospital Nos vemos hasta la próxima en un capítulo más de este juegazo Gracias gente, chau